Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se le ha ido a Gatito y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de Taken Tuner o más. Ángela ha vuelto a ser capturada por el jefe mapache y Hank, el pego valiente bajo rescate de Ángela. Ahora, necesitamos liberarla chicos, vamos Hank, tú puedes con tus poderes, como siempre debemos de coger todo oro que podamos y destruir a sus malvados mapaches. Estamos en actualización china chicos, tenemos que pasar por allá con los dragones, vamos Hank. Ángela está totalmente capturada chicos, se encuentra en una jaula y Hank va detrás de ella, debemos de capturarla chicos. Vamos a ir a por Ángela, no te preocupes Gatita, te vamos a salvar. Bien Hank, has cogido todo. Vamos Hank, golpea, se va a pache, bien. Toma, le he pegado una patada. Le he pegado una patada, lo ha matado a la luna. ¡Vamos Hank, sigue así! Con este nuevo super traje, Hank tiene unos poderes extraordinarios. ¡Ahí está, la puerta de los mapaches! ¡No es peor de Hank! ¡Vamos! ¡Destruido! ¡Hemos destruido a su mapache malvado! ¡Hemos liberado a un jefe mapache chicos, ¡vamos! ¡Bien Hank! ¡Estás muy fuerte! ¡Puede con todos chicos, nos está cargando a todos! ¡Uno, dos, uno! ¡Es un gran superhéroe Hank! ¡No me extraña que esté en el equipo de los superhéroes! ¡Es un magnífico! ¡Vamos chicos! ¡Ay, cuidado! ¡Esto se empieza a complicar chicos! ¡Cada vez la velocidad del superior! ¡Ah! ¡Ese mapache con el codo en la cabeza ha visto la luz! ¡Le he pegado un golpe y ha ido a la luna! ¡Bravo Hank! ¡Te los estás cargando todos! ¡Estupendo! ¡Ese patado ha sido sensacional! ¡Me está encantando el traje de Hank chicos! ¡Es muy veloz y muy preciso! ¡Genial Hank! ¡No lo puedes hacer mejor chicos! ¡Lo estás montando! ¡Bien chicos! ¡Ya llegamos a una zona de confort! ¡En actualización china! ¡Cada vez se va complicando más chicos! ¡Veis que la velocidad está aumentando! ¡Debemos de encontrar a Ángela! ¡Tiene que estar capturada! ¡Los líderes son los jefes mapaches gigantes! ¡Tienen capturada a Ángela! ¡Vamos a ir a otra zona chicos! ¡Parece que no estaba ahí Ángela! ¡No! ¡Esos más calcieros! ¡Cuidado! ¡Vamos a tener que hacer trampolín! ¡Cuidado! ¡Cuidado Hank! ¡Te has caído! ¡No pasa nada chicos! ¡Bien Hank! ¡Vamos! ¡Tiene que subirte ahí! ¡Bien! ¡Qué salto! ¡Buenísimo! ¡Vamos chicos! ¡Alguien con un pie cegó! ¡Wow! ¡Qué buena esa! ¡Cómo se deslizó por abajo! ¡Estupendo Hank! ¡Bien chicos! ¡Bien! ¡Coge el escudo! ¡Bien! ¡Tenemos escudo chicos! ¡Esto es estupendo! ¡Con el escudo no me puede pasar nada chicos! ¡Estoy a salvo! ¡Ay! ¡Ese me ha quitado el escudo! ¡Qué pena! ¡Solo duro unos minutos! ¡Bien! ¡Vamos Hank! ¡Coge el sabosa! ¡Genial! ¡Colpea el papache! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El poder de Hank! ¡Qué bueno! ¡Vamos Hank! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Un jefe papache! ¡Colpea! ¡Toma! ¡Lo hemos destruido! ¡Genial! ¡Ya hemos vencido al segundo jefe papache! ¡Vamos a por el tercero chicos! ¡No! ¡Toda vez han más que hacía los curados! ¡Ya hemos de tener mucho cuidado chicos! ¡Es complicado! ¡Bien! ¡Ese salto! ¡Genial Hank! ¡Bien! ¡Está saltando muy bien Hank! ¡Súbete ahí! ¡Bien! ¡Al segundo! ¡Vamos! ¡Vamos Hank! ¡Eso se ha salto muy bien Hank! ¡Lo estás borrando chicos! ¡Vamos a la zona de la playa! ¡Tiene que estar ahí Ángela! ¡Oh no! ¡Otra zona superior! ¡Cuidado! ¡Puede ser la zona de los jefes! ¡Puede ser la zona! ¡Ahí está el salto! ¡Ah! ¡Ha caído buena! ¡Está volando Hank! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Es súper veloz! ¡Ahí está el jefe! ¡Ahí está el jefe! ¡Dos peones! ¡Bien! ¡Lo hemos vencido! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Tienen que estar por aquí! ¡Falta alguien! ¡Falta alguien por vencer! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ese golpeo ha sido buenísimo! ¡Vamos chicos! ¡Ahí está! ¡El jefe! ¡Golpeale! ¡Mótale! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y hemos rescatado a la gatita Ángel! ¡La gatita Ángel ha vuelto a la nave! ¡Está salvo chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Han es el mejor! ¡Y ahora chicos! ¡Quiero enseñaros la nueva actualización de Sonic Dash! ¿Quién será más de los chicos? ¡Sonic o los gatitos superhéroes! ¡Sonic tendrá que vencer al malvado Zaz! ¡Te voy a dar un azul! ¡Fa quiere acabar con él! ¡Le voy a tirar estrellas! ¡Cuidado! ¡Vamos Sonic! ¡Ten mucho cuidado! ¡Debes de soltearlas! ¡Bien! ¡Lo he hecho bastante bien! ¡Vamos! ¡De manera frontal ahora! ¡Cuidado! ¡Hay a veces que tira dos! ¡Bien! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Es hora de acabar con el sevillano! ¡Bien! ¡Eso ha sido un buen golpe! ¡En la cabeza! ¡Toma! ¡El segundo golpe! ¡Estupendo! ¡Ya hemos pegado el tercero! ¡Ya hemos tirado de la nave! ¡Genial! ¡Sonic ha vencido los gatitos superhéroes también! ¡Son los mejores! ¡Esto es un buen golpe! ¡Suscríbete! Suscríbete! Suscríbete a Kat Gameplay Suscríbete! ¡Deja mi like! ¡Suscríbete! ¡A Kat Gameplay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete!